... Los presidentes de Bolivia y de Uruguay participarán este jueves en los actos organizados en Venezuela en coincidencia con la fecha prevista para la investidura presidencial que no tendrá lugar por la ausencia del mandatario Hugo Chávez. El gobierno venezolano confirmó que Chávez, que convalesce en Cuba de una operación de cáncer, no podrá comparecer ante la Asamblea Nacional el día 10 para asumir el nuevo mandato y lo hará más adelante ante el Tribunal Supremo. La oposición defiende que si Chávez no asume el 10 de enero, debe hacerlo en funciones el presidente de la Asamblea Nacional. Al menos 52 millones de personas, el 83% mujeres, trabajan en el mundo como empleados domésticos según cifras del primer estudio de este tipo realizado por la Organización Internacional del Trabajo y difundidos en el día de hoy. Estos trabajadores representan el 7.5% del empleo asalariado de las mujeres en el mundo y un porcentaje mucho mayor en regiones como Medio Oriente con el 31.8%, América Latina y el Caribe con 26.6% y Asia Pacífico 11.8%. El periodista brasileño Renato Machado, uno de los propietarios de Radio Barra FM, fue asesinado a balazos frente a su casa en Río de Janeiro, informó una emisora. Testigos citados por la radio y por otros medios dijeron que el locutor y periodista fue atacado por dos hombres que les huyeron en una motocicleta y que, al parecer, esperaban su llegada. El año pasado, la Sociedad Interamericana de Prensa incluyó a Brasil entre los países más peligrosos para ejercer la profesión en América Latina. La organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras denunció la debilidad del sistema sanitario de Haití tres años después del sismo y culpó de la lentitud del proceso de transición a la fragilidad de las instituciones locales. La organización también señaló como responsables de esta lenta transición las promesas no cumplidas por los donantes y a una falta de prioridades establecidas por el gobierno y la comunidad internacional. El Médicos Sin Frontera dirige actualmente cuatro hospitales que han sido construidos para reemplazar infraestructuras improvisadas que la organización médica puso en marcha tras el terremoto que arrasó la ciudad el 12 de enero del 2010 y que dejó en ruinas o gravemente dañados la mayoría de los hospitales de la zona.